Hola de nuevo, aquí seguimos en casa. Hoy también estoy muy bien acompañado y vamos a tocaros una canción nueva que vamos a grabar próximamente y que se llama Los ciclos circadianos y que esperamos realmente que os guste. Y hagas con ella algo de provecho Todas las vidas que he dejado pasar me están apuntando ahora mismo al pecho Todas se encuentran algo que debochar Todas se encuentran algo que echarme a la cara El ácido de las noches que valieron toda esencia de ti porque no te hiciste realidad No te hiciste realidad Todas las noches espero que encuentres la verdad Y con ella te líes un par de cigarros Que pienses en cada aventura que no nos va a pasar Porque un día llamo al diablo y le dejas de entrar Fuiste tú que le dejas entrar Todas las dudas se anudan de verdad Ponen precio a mi cabeza Muchas razones para dejarlo estar Solo una gran certeza Son las seis a él Quizá el carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días espero que olvides la verdad Encierres todas las puertas y vengas a dormir La niebla de los días no te deja ver Todas las canciones que he escrito por ti Todas las escribí por ti Pienso en aquellos que se han quedado atrás Lo recuerdo con cariño Son sus risas lo que más aprendí Que la vida es un niño Son las seis a él Que termina el carnaval Todas las noches espero Que olvides la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!